Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que estén bien Estoy caminando un poquito acá Quiero mostrarles un lugar acá Que, bueno, no es muy conocido Quizás para los turistas Es un lugar Que está Bueno, que hay que Saber llegar Porque si no, no lo van a encontrar Pero es un lugarcito para hacer Una pequeña caminata Aquí en la Sierra de Córdoba Y está ubicado en la Comuna de Las Jarillas Así que les voy a mostrar acá Un poco Y a caminar un poquito No mucho Pero ya les voy a explicar un poquito Acá está el arroyo Las Jarillas Fíjense en estos álamos Que tremendo álamos Hace rato que no veía Álamos tan grande Bueno, acá está este arroyito Que nosotros vamos a caminar acá por el costadito Y esto, bueno Va a la vera del arroyo este camino Un poquito barroso porque no Esta mañana llovió Esto es una Una senda para hacer una caminata Miren que bonito Miren que lindo como se cuela el sol entre medio de los árboles Bueno, acá no hay nadie por supuesto Más atrás cuando volvamos les voy a mostrar ahí Bueno Como un lugar para Con asadores Ahí para venir a comer Pero bueno No es el día puntual hoy Vamos a caminar un poquito por acá Vamos a hacer un poco de trekking No mucho Porque tampoco es tan largo Pero es un sendero para caminar un rato Para salir a estirar las piernas Para distenderse Para estar en contacto con la naturaleza Y ahora que esta mañana Ha llovido Claro Ha coartado todas las posibilidades Que la gente venga a este balneario Y esté ahí Tomando mate O comiendo asado O algo Y haciendo esta caminatita Esta es una caminata Según tengo entendido Me comentaron de Unos 20 minutos Que luego llega Hasta la ruta Que Circunda La localidad O sea La comuna acá de Las Carillas Y Va a La ruta que va a La ruta que va a las altas cumbres La ruta 34 Está un poquito crecida La rama Pero bueno También le vale la pena Hacerlo Dime cuánta Pero cuánta naturaleza Por todos lados Se escucha correr agua Y nuevamente repito Como ha llovido Y ha llovido Los días previos Hay un buen caudal de agua De ríos y arroyos Entonces Eso es lindo Acá en la sierra Cuando hay Caudal de agua Si no te veo Que los ríos Sin agua No gustan No gustan Esperen Estamos en el medio De un bosquecito Miren la roya de abajo Que belleza Por favor Yo no lo voy a hacer Todo al sendero este Pero si vamos a caminar Un buen pedacito Para que ustedes lo conozcan Y yo también Nunca he venido acá Tengo amigos que lo han hecho Que bueno Es bonito Pero es sobre todo Para Para desestresarse Es una maravilla Puntualmente para eso Desestresarse Respetando la naturaleza Por supuesto Un poquito de barro Pero no me importa Miren, miren Que cosa linda Por Dios Lo que nos regala La naturaleza Acá en las sierras de Córdoba República Argentina Miren el senderito Usted sabe que tengo que ir Un poco agachado Porque Está bastante Crecidito Los arbolitos Y se cierran Sobre mi cabeza Miren eso ¿Qué es que veyes? Árbol caído Y el agua Entre las ramas caída Muy agachado Tengo que ir acá Medio incómodo Yo soy medio alto Pero bueno No importa Todo sea para mostrar esto Son como pequeños rapiditos Que hay acá Pero bueno Les voy a hacer A ver algo Para que ustedes Interpreten Estos barrollitos Fíjense El barro este No es El cuete ¿Ven cómo está peinado El pasto? Bueno Quiere decir Que la creciente Ha pasado todo Por acá arriba Esto diría que haber sido Esta mañana Calculo yo O ayer Hoy ha llovido de nuevo Un buen chaparrón Pero No creo que haya logrado Ser una creciente Estos están grandes Pero ayer Si llovió mucho Y eso sí Seguramente Ha hecho eso Uy miren Un macizo de piedra Acá Al costado Que barba Que belleza Por favor Miren esto Mira que belleza Vamos a seguir Más adelante Han hecho este caminito Por acá Porque Antes iba por allá abajo Pero Se ve que está muy crecido De árboles Por ahí puede estar Un poquito Desprolija la filmación Disculpen Pero bueno Debo agacharme Acá otra vez Encontré El arroyito Ahora por ahí También viene el camino Acá se siente agua Parecería ser Un rapidito O una cascadita chica Bueno Vamos A ver que hay Acá Que lindo Miren esto No se encuentra gente En cualquier lado Fíjense Mira Hola ¿Cómo va? Que hermoso Y bueno Acá se me terminó El sendero Así que hasta acá Llego gente No puedo seguir más Te voy a mostrar un poco Más abajo Bueno Acá encontré Con una pareja Acá Son de la Jarilla ¿Cómo es su nombre? Claudia Yo Andrea Andrea Yo no soy de la Jarilla Yo soy de Córdoba De Córdoba Y vos Claudio de acá ¿Y le gusta venir acá? Sí La verdad que esto Es un paraíso Realmente Sí ¿Y dónde llega esto? Acá es corta Pero después Y la ruta Podemos volverlo a la ruta Ah O sea Sale a la ruta Ah Es cruce a la ruta Muy bien Bueno A ver Quiero filmar un poquitito Acá esta parte Pero la verdad que una belleza Bueno Se habían buscado un lugar Para tomar unos matos Tranquilo Bárbaro Sí Bueno Les agradezco la charla La buena onda Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aquí estamos volviendo Me encontré otra vez Con el macizo este Bueno Qué suerte que me encontré Con esa pareja Porque Bueno Con muy buena onda Me comentaron Un poco del recorrido Que digamos Sale en la ruta Nada más que está más cerrado El camino Por eso no seguí Y Estoy volviendo Para mostrar otra cosita Allá Al final De este Arroyito O sea Arroyo abajo No estoy para Para meterme hasta el fondo Porque Si tengo que cerrar la vegetación Es complicada Le va a dar Se patina uno un poco Así que bueno Un agradecimiento a sus chicos Que me informaron De algunas cositas más De este lugar De este lugar Los chicos me comentaban De que Ahí sale la ruta En este camino Y después se puede cruzar la ruta Y seguir haciendo Otro sendero Que por esa zona Bien no sé qué hay Porque en algún lado Si no me confundo Hay unas minas De cuarzo Entonces no sé Si va para ese lado O no Pero bueno En definitiva No me interesa En este momento Ver Las minas de cuarzo Simplemente mostrar Este lugar Tal como es Y bueno Y si vienen En algún momento No dejen residuos Veo que no los hay La gente para por acá Pero se ve que Bueno Limpian o se llevan Lo que traen O lo que están por dejar De desecho Por supuesto Ustedes verán que vengo Bastante agachado En gran parte del camino Porque No son senderos Que están llenos De vegetación Que cruzan de un lado De otro Y está baja Porque si nadie La corta Digamos O lo que pasa Por acá Son más petisos Entonces No le hace falta Cortar Últimas imágenes De acá Del arroyito Al cual estoy siguiendo Por este sendero A su costado Y acá estamos llegando Al final O al inicio Según se lo vea Miren que linda Pequeña pradillita Acá Bueno y acá Ustedes ven Todas esas Esos árboles Con todos plátanos Y ahí abajo Están los halladores Pero como frutillas Del postre Aquí ¿Dónde termina Este arroyito? En esta parte ¿No? Porque esto sigue Miren Hay una pequeña contención Que forma una cascadita Y sigue para abajo Bueno Les voy a mostrar La cascadita Artificial Por supuesto Pero no por eso Deja de ser bonita Y por supuesto Hay una toma de agua Miren Miren que hermoso Y con mucha agua Como está ahora Va Excelente Excelente Para mostrar Miren Excelente Un poco de silencio A ver Y allá sigue Sigue para allá Y ya voy a ir más abajo Para mostrarle Cómo termina Bueno Quería mostrarles Aquí al lado Del arroyo Se encuentra Este monte De De plátanos Miren Que plátanos Que hermosura Bueno Con todos Estos halladores Hoy por supuesto Bueno Ha llovido Hace Que si Tres horas Atrás Bastante Se notan En el piso Como está Mojado Y esto En realidad Ustedes ven correr El agua Y el arroyo Pero es un piletón Que lo llenan Para que la gente Se bañe Lo que pasa Que ahora con las crecidas Lo abrieron Para que no Traiga inconveniente Con la acumulación De agua Y vierta por arriba Supongo yo Es un hermoso lugar Bueno Le cobran una tarifa Acá no es cierto Hay baños ahí Le cobran una tarifa Pero en este momento No sé cuánto es Porque no No está El cartel ahí En la entrada Bueno Desde allá Venimos En la entrada De Las Carillas Miren que hermoso Ahí está En esa persona Allá Hace hombres Ahí está La entrada Donde le Le cobran El ingreso Aquí A los asadores No sé cuánto cobran Pero este todo Digamos El predio Del balneario Miren que hermoso Hermosos árboles O sea que está todo Con buena sombra Es un lugar hermoso Un barrio Hermoso Aquí Muy tranquilo Y bueno Como último Les voy a mostrar acá La El muro de contención Donde Bueno Cuando está lleno Esto vierte por acá arriba Y acá están Las pisadas Para cruzar En caso de Querer cruzar Cuando está volcando El agua Ven Está abierto Esa esclusa Pasan por ahí abajo Y sigue el arroyo Para allá Todo el arroyo Para allá Que va bordeando Acá lo que es La jarilla Bueno amigos Hasta aquí el video No hay mucho más Para mostrar aquí No quería hacer un video Tan largo Y quería decirles que bueno Espero que les guste Este video Así que Les mando un gran abrazo Suscríbanse Que es lo que no lo han hecho Todavía Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!